Fue detenido por miembros de la Policía Nacional Luis Enríquez Díaz López, mejor conocido como Richie, quien es acusado de matar a Pablo Holguín Martínez. Díaz López cometió el hecho para despojar al oxizo de su arma de fuego y de su motocicleta, de acuerdo con el informe policial, de lo que se desliga totalmente. Me están acusando de la muerte de Guevara y de Mérida, yo no sé nada de eso, a mí que hablen bien la gente, yo nada más le digo eso. De acuerdo con el informe suministrado por la entidad del orden público, Richie cometió el hecho acompañado de Emil Mendoza, Cristian, Capital, John y Omar, a quienes califican de reconocidos delincuentes. Para NTN, Joan del Cordero.